Hola, soy Ana Brígido Corachán, profesora de filología inglesa y alemana en la Universitat de València y en esta segunda parte de la presentación me centraré en el videoensayo literario. A diferencia de las reseñas literarias que solemos encontrar en Booktube, producidas por los llamados Booktubers, el videoensayo como género académico digital tiene ya mucho recorrido en la universidad, tanto en el aula como en congresos especializados, especialmente en el campo de los estudios de cine y televisión. Los videoensayos consisten en la exposición de una investigación realizada sobre un tema concreto, basada en fuentes y argumentada con ejemplos. Esta presentación, a diferencia de los ensayos tradicionales, se produce en un formato audiovisual y no de forma impresa. En mi experiencia aplicando los videoensayos estos últimos tres cursos, las posibilidades creativas y tecnológicas de este formato suelen aumentar el entusiasmo y compromiso de los estudiantes en relación al tema escogido y fomentar tanto el desarrollo de pensamiento crítico como otras habilidades y competencias en el marco de la alfabetización múltiple. Entre estas competencias y habilidades podemos destacar sobre todo el expresarse en una segunda lengua de manera clara y persuasiva. También las habilidades analíticas, la capacidad resolutiva, la creatividad y el trabajo en equipo. El objetivo central del videoensayo es la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes en relación a un texto literario concreto, su autor o autora, sus características estéticas e ideológicas y su contexto de producción histórico, social y literario. Esta construcción de conocimiento no está centrada en la búsqueda, organización y síntesis de una información, sino en el uso de esta información dentro de una estructura argumentativa que trata de probar una hipótesis o pregunta de investigación. Por otro lado, es imprescindible la presentación de evidencias de análisis que justifiquen sus ideas y razonamiento. Además, y como indica Catherine Grant, una de las investigadoras más conocidas del género, el videoensayo no sirve únicamente para presentar los resultados de la investigación, sino que al incluir un componente teatral o de performance que activa emociones mediante la voz, la gestualidad, las imágenes, la música y todo tipo de elementos audiovisuales y performativos, la exposición de esta investigación puede resultar mucho más persuasiva. La presentación no es sólo efectiva, como diría ella, sino afectiva, y tiene un mayor impacto en el lector-espectador. Vamos a ver un fragmento de videoensayo que analiza la novela de The Awakening de Kate Chopin, producido por dos estudiantes de tercer curso del Grado de Estudios Ingleses para la Asignatura que imparto, que es literatura de los Estados Unidos del siglo XIX al siglo XXI. In the ending of her soul's discovery, she decides to come back to the seashore where everything had started. You might be wondering, what does this have to do with the sea? At the beginning of Edna's awakening, the sea works on her as a seducer into her inner world, and she feels unconsciously attracted to it. The voice of the sea speaks to the soul. The voice of the sea is seductive, never ceasing, whispering, clamouring, murmuring, inviting the soul to wander in absence of solitude. Mrs Pontelier was beginning to realise her position in the universe as a human being, and everything was thanks to the sea. But the sea does not only illustrate Edna's process, it also leads us to other important themes, marriage and motherhood. Edna tells us that her marriage was an accident that makes her feel an indescribable oppression. She doesn't even feel like a mother woman. The absence of her children is sort of a relief. Of course, she would give up the ability and essential for them when she would give herself. A continuación, me gustaría indicar brevemente algunos de los criterios y elementos que articulan la aplicación efectiva de este género literario en las asignaturas de literatura norteamericana que imparto. En primer lugar, los videoensayos son producidos en grupos de dos o tres estudiantes y son tutorizados de manera muy cercana por mí, tanto a la hora de escoger una hipótesis y bibliografía de trabajo como a la hora de elaborar el esquema o las notas de producción. Durante el curso 2021-2022, por ejemplo, he tenido 70 estudiantes implicados en la actividad y se han creado 28 videoensayos, los cuales muestran los resultados del aprendizaje de sus productores, pero también constituyen un objeto de aprendizaje para los estudiantes que los han visto y comentado en la plataforma web Flipgrid, a la que fueron subidos todos los videos. Algunos de estos videos fueron realizados además en colaboración con estudiantes del grado de Comunicación Audiovisual, lo cual contribuyó a reforzar sus conocimientos de diseño y producción audiovisual y de comunicación interactiva digital. Los objetivos del proyecto eran principalmente el desarrollo del análisis literario y el pensamiento crítico, pero también reforzar la expresión del mismo en segunda lengua, activar la competencia digital en entornos literarios y mejorar el aprendizaje colaborativo interdisciplinar. Después, para evaluar estos videos, puse además en marcha un proceso de evaluación por pares en el cual participaban todos los estudiantes y que examina las competencias comunicativa y digital, la creatividad y el valor pedagógico de los proyectos, como podéis ver en la diapositiva, que es básicamente la rúbrica que utilizo. Paralelamente, la profesora se encarga de evaluar las habilidades críticas y el espíritu investigador de los alumnos mediante el análisis de las fuentes críticas empleadas y el desarrollo de la argumentación desplegada, la cual ha de estar debidamente contextualizada y acompañada de ejemplos específicos del texto escogido. Bueno, como hemos visto en esta presentación, los videoensayos literarios, siempre y cuando estén articulados alrededor de una hipótesis de investigación, usen fuentes académicas y contextuales apropiadas, incluyan análisis del texto primario y una argumentación lógica y clara, tienen un enorme potencial como objetos de aprendizaje interactivo, que no solo incrementa el compromiso, entusiasmo y creatividad de nuestros estudiantes, sino que aporta numerosos saberes y habilidades tanto a sus creadores como a sus receptores. Así que, por supuesto, os animo a producir videoensayos literarios con vuestros estudiantes y estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias.